...candidato a concejal por Unidad Ciudadana, que le estamos saludando. Buen día, Aldo. Buen día, ¿cómo te va, Benilo? Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, en principio, ¿cómo analiza los resultados de anoche? Mirá, yo creo que en un par de días vamos a tener un análisis más objetivo, pero bueno, es fruto del fraccionamiento del peronismo, ¿no? De todas formas, es una elección, yo no desconozco y entiendo el triunfalismo de Cambiemos, ¿no? Pero la realidad es que va a ser en octubre, yo creo que va a ser distinta, así que tenemos que juntarnos todos los peronistas, como corresponde, como se han dado los resultados, la lista de Lissetti tiene minoría y va a participar con nosotros, si vos te ponés a sumar. Yo creo que el problema del fraccionamiento no está en las PASO de Unidad Ciudadana, sino está en la lista de Randazzo que nos distrae 1.500 votos, porque si no, sacá la cuenta que en Unidad Ciudadana son 5.500 votos, más 1.500 de cumplirse, 7.000 votos, y sin contar a Mac y a todos los demás, así que estamos prácticamente en una elección similar a la última. Y desde el punto de vista de los resultados, bueno... ¿A la última con referencia a lo que le pasó a Cambiemos en aquel 2015 en las primarias? Claro, bueno, o en la elección general donde ganaron por 300 votos. Si vos sumás, tenés 200 o 300 votos de diferencia, para arriba o para abajo. Si contás el MAC te da favor, si no lo contás el MAC te da 300 votos en contra. Pero la realidad es que la elección de ayer, en cuanto a números reales a obtener, es 3-3-2, ¿no? Tres consejales Cambiemos, tres nosotros y dos petecos. Aldo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué decir cómo te va? Bien, bien. Esa dispersión del voto peronista, yo hoy hacía una editorial con Danilo diciendo que el peronismo va a necesitar juntar fuerzas y que debe necesitar un conductor que así lo haga. ¿Has hecho alguna crítica constructiva con respecto a eso hacia futuro? No, pero indudablemente acá necesitamos unir. Acá tenemos que llegar a octubre con un potencial de tal manera que superemos los 6.000 votos. Con eso ya estamos en carrera. Después, esperar que el tiempo transcurra con un gobierno como este. Pensá que es un gobierno débil, como en algún momento lo formí, un gobierno que tiene el 34% a favor y no le sobra uno y tiene un 66% en contra, porque todo lo que tiene en el arco opositor es el 66% totalmente progresista, no hay un solo voto de derecha, así que no es un gobierno fuerte, ¿entendés? Como tampoco lo fue el mío cuando le gané a Maroli por 300 votos, en la primera elección, después sí, porque ganamos por dos mil y pico votos, pero indudablemente, y así un poco se fue debilitando nuestro gobierno, fruto de la pérdida de poder en el Consejo Deliberante. Acá si hacemos las cosas bien, nos unimos y dejamos del lado intereses personales, y llegamos a ese objetivo, tenemos un consejo lindo, porque pierden la mayoría, PTECO va a sacar dos consejales, más, ¿cuánto tiene? Dos más cuatro, nosotros tenemos, si sacábamos tres, pasaríamos a tener siete, es decir, perderían la mayoría del consejo, con lo cual sería muy sano, porque evitaría que sigan las cosas así impuestas a mano alzada, como los aumentos de tasa, todo eso. Ahora, Aldo, hablando hacia futuro, esto que decimos de juntarlo todo. Ya hice una reunión por hoy a las seis de la tarde, donde muchos peronistas que estaban afuera nos han llamado para unirse, así que quedate tranquilo, voy a hacer todas las fuerzas posibles para que el peronismo se junte en la mayor posibilidad. Lo que va a ser difícil es el sector de cumplir, porque pasaron a la otra instancia y van a seguir, pero el resto... Además, perdón, Aldo, mencionás una reunión que incluye también al sector de la Varadé. No, no, con la Varadé todavía no hablé, pero en realidad no hablé con nadie, hablé con Tito Sancho recién y él me dijo de hacer una reunión a la tarde que iba a juntar a varios sectores que tenía muchas propuestas, de gente que estaba afuera, y bueno, le iba a juntar a todos los que quieran venir, a todos. Aldo, con vista, pensando ya no en las de octubre, donde estamos prácticamente en los albores, pero con vista al futuro, cuando hablamos de reunificar al peronismo, ¿está dentro de esa idea también Peteco Morales? Porque Peteco Morales generalmente, últimamente, específicamente, ha sido muy crítico para con vos. No sé, bueno, qué decisión toma él, si va a volver al peronismo, o a seguir con Massa, o qué decisión va a tomar Massa, si realmente Massa se incorporará al peronismo, o se formará una sola fila con todos los sectores progresistas que trabajamos históricamente por el peronismo, así que habrá que verlo. Yo no lo descarto, no lo descarto, porque indudablemente su fuerza es menor que la nuestra, nosotros en nuestra interna tenemos 5.400 votos, tuvo 3.200 votos, con eso, el recontra sobra para sacar, juntando a las bases peronistas, llamándolo a Peteco peronista, que creo que lo es, o lo fue y ahora está circunstancialmente distanciado, tenemos una mayoría, pero estrepitosa. Y a nivel nacional, yo hacía una lectura que es como que también el peronismo necesita oxigenarse, formar un grupo nuevo, o buscar nuevos liderazgos, porque parecería que el techo de Cristina es entre el 30 y el 35%, y que esto no condicionaría, o mejor dicho, condicionaría mucho con vista a lo que puede llegar a ser el 2019. ¿Cómo lo ves? Ah, bueno, ahí hay que generar una unión con los gobernadores, pero los gobernadores, más allá de su necesidad económica, si quieren mantener su apetencia política, por así decirlo, indudablemente van a tener dos años de competir seriamente contra el gobierno de Cambiemos, si no se los van a comer a todos. Así que acá lo que hay que lograr es que se dejen de lado sectarismos internos, y que en realidad todos los gobernadores peronistas, con Cristina y con todo lo que es hoy Unida Ciudadana, vuelva a ser lo que fue el partido peronista, ¿no es cierto?, y que vayamos todos juntos, y no, no hay ninguna posibilidad de nada, si no te va a gobernar una minoría sectaria con un 35%, que es lo que puede aspirar esta gente, ¿no?, no puede aspirar mucho más. Aldo, la dos última, primero te pregunto, ¿no fue un error político de Cristina no haberle dado lista a Randazzo y hacer una interna y quizás salir más fortalecida desde ese lugar? Bueno, errores conjuntos, yo lo he hablado por otra radio hoy, hubiesen habido siete, no sé, así terminará, le debe haber ganado a Cristina, porque oculta la información por un punto o dos, pero hubiese ganado por siete u ocho, indudablemente estabas a dos puntos de tener los márgenes necesarios en una elección general, ¿no?, sin duda, yo creo que hubo errores compartidos, fue de ella y de Florencio, porque el ofrecimiento que le hicieron oportunamente para ser gobernador, estamos hablando profeta del pasado, ¿no?, de ser gobernador hubiese cambiado la historia porque Florencio hubiese sido gobernador y no sé si no hubiese hasta ganado Scioli, entonces indudablemente a partir de ahí, y en esta, uno no sabe, no conoce los entretelones muy íntimos, pero seguramente él ha pretendido en defensa de su fuerza, hay cosas que lo valoró, tener una mayor participación y le han ofrecido solamente ser senador o ser diputado, pero si lo hubiese pensado un poco sin demasiado interés individual, yo creo que hubiese sido la solución para nosotros. Aldo, los 3.461 votos que nosotros tenemos computados a tu favor, ¿estaban dentro de tu expectativa o fueron menores de lo que vos pensabas que ibas a hacer? Sí, yo pensaba que ibas a sacar entre 4.500 y 5.000 votos, 1.000 votos más, lo venía diciendo todos los días, en los demás, la verdad que los pronósticos en cuanto a los demás los acerté, pero pensé que ellos iban a tener un castigo mayor, que la pérdida, porque perdieron cuántos, 1.000 y pico de votos respecto a la última elección, yo pensé que iban a perder algunos más, iban a perder y que iban a venir a nosotros, que iban a sacar, ya te digo, entre 4.500 y 5, y que ellos iban a sacar entre 6.000 y 6.500, pero no, indudablemente todavía han mantenido una cuota de gente que verdadero tiene, un tercio de la población que todavía no lo ha afectado la crisis. A dos tercios están muy afectados por la crisis, pero un tercio todavía no les llegó y indudablemente han pensado que, bueno, acá han jugado muchas cosas, el factor mediático, la guerra esta, la grieta, corrupción, todo ese tipo de cosas que hacen que algunas personas, más allá de su situación individual, todavía tengan esperanza de que este gobierno les cambie la vida, pero no va a ocurrir eso. ¿Cómo se va a integrar la minoría con Lichetti a la lista? Vos sabés que no lo sé, porque Unidad Ciudadana teóricamente debe tener un estatuto independiente, no sé si respetará, si fuera el Partido Justicialista era 25% y cuarto, pero no sé, en Unidad Ciudadana lo vamos a averiguar hoy, a ver si podemos hacer 3 o 4 días más, una semana que andamos tratando de ver a ver si teníamos el estatuto de esta nueva fuerza, pero no lo hemos logrado, así que vamos a preguntar por ti. Pero te pregunto porque coincidentemente el cuarto sería el puesto de la mujer. Sí, el cuarto no, pero a mí me dijeron off the record algunos compañeros hace un tiempo que Unidad Ciudadana era el tercero, que el tercero era para la minoría. Ah, está bien, o sea que el 25% ocuparía la tercera posición. Sí, eso es lo que hay, pero vuelvo a reiterar, no vi un solo papel. Con el primer candidato de la lista del 25. Sí. Aldo, te quiero agradecer este contacto y bueno... No, le agradezco a ustedes que me den la posibilidad. Pero, a ver, nobleza obliga, y te voy a hacer una pregunta que seguramente mucha gente detrás de las radios se están haciendo, porque es la pregunta que debo hacerte para vos, es la siguiente. Ayer hubo un atentado contra una radio en Varadero, donde la radio conduce Escolio específicamente, una persona que fue muy allegada a tu persona mientras estuviste en el gobierno, y que después, no sé el motivo, ni me interesa, se expresaba públicamente muy contrario a lo hecho por vos y a tu actuar político. ¿Qué opinión te merece esa actitud? Mirá, más allá de... La opinión a mí no es la que castigo. Los problemas con Escolio son de otra naturaleza, porque él, como siempre lo ha hecho, hace periodismo con cuestiones personales. Entonces, después vienen los problemas. Cuando vos tirás la cuerda, yo de ninguna manera le voy a justificar la violencia, de ninguna manera. Habría que verlos entre telones, porque no lo sé, de cómo son los hechos y cómo viene sucediendo, porque tiene esa forma de ser para tratar de posicionar su radio o para tratar de mejorar su ingreso publicitario y generar un amarillismo que hace mucho daño a Varadero, ¿no? ¿Por qué te voy a engañar? Y no es porque yo tenga nada... Yo, particularmente, con él tengo un grado de... de cómo decirte, de enojo por la forma en que maneja las cosas, porque yo he sido sumamente noble, como lo he sido con la mayoría de la gente, ¿no? Y nunca le di lo que no le correspondía, pero indudablemente he tenido con él actitudes personales que van más allá del vínculo comercial, donde en realidad lo ayudé para que no... porque me parecía que era inocente, ¿no? Por otra cosa, que no fuera injustamente preso, todo ese tipo de cosas. Entonces, indudablemente yo creo que él me debía otro tipo de respuesta y no la agresión sistemática, no el castigo y la crítica política, que es hasta bárbara, pero sí generar, inventar noticias y meterse con la vida personal. En el caso de Marzano, no lo justifico, pero sé que se metió hace ya unos cuantos días, que lo viene historiando, ellos tenían una relación también... De amistad. De amistad. Bueno, pero tenían algún vínculo y eso se quebró en algún momento y en el medio hay muchas cuestiones personales, hay deudas de dinero, hay todo ese tipo de cosas, entonces, viste, no me voy a poner a ser yo el juzgador, que lo juzgue la justicia. Muy bien. Aldo, ha sido claro. Gracias por este contacto que has tenido con nosotros la mañana de hoy. Bueno, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Me pareció importante este argumento que diste, Jorge, de preguntarlo, porque obviamente era lo que ayer mencionaba y nosotros...